Atención Colombia, estas son las tres de las alcaldías más investigadas del país. Alcaldía de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Durante su alcaldía se otorgaron 61 convenios por un monto total que supera los 70 mil millones de pesos. Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Por un valor total de más de 520 mil millones de pesos, la alcaldía de Quintero ha otorgado 28 convenios. William Dow Chamath, alcalde de Cartagena. Dos contratos por 2.265 millones de pesos son investigados por la Procuraduría. Dow dice que es una persecución. En la mira, contratos por 3.3 millones entregados a Dedo. Investiga 918 convenios sin licitación. Según la Procuraduría, 11 entidades antioqueñas están bajo la lupa. Los contrataderos. Sería la nueva olla de corrupción que la Procuraduría General espera destapar. Se trata de 19 entidades, entre ellas algunas antioqueñas, que según el ente del control, habrían entregado contratos a Dedo por 3.3 millones de pesos a través de 918 convenios obviando requisito de licitación abierta. Las investigaciones se están andando porque el Ministerio Público espera determinar si se trató de una contratación directa, evadiendo la pluralidad de oferentes que debió implementarse, dado el valor y concepto del contrato, además de no tener la experiencia e idoneidad para ejecutar los respectivos proyectos. Sin embargo, las 19 entidades fueron llamadas por el ente de control para que desde ya empiecen a rendir cuentas. Aunque a las empresas que están en el ojo del huracán todavía no se les ha probado ninguna irregularidad o falta disciplinaria, para la Procuraduría es importante lanzar la alerta. Entre los contrataderos, como los llama la entidad supervisora, 11 se ubican en el departamento de Antioquia. Por ejemplo, según el informe, la empresa de desarrollo urbano de Medellín, EDU, ha celebrado 67 contratos con un valor total de 1.05 billones de pesos. Frente a esto, lo que investiga la Procuraduría es por qué no se realizaron convocatorias públicas para entregar los convenios. Esto se da justo en la misma semana en que saltaron las denuncias del concejal de la oposición, Alfredo Ramos, quien dijo que la EDU estaría entregando contratación. A través de invitaciones privadas y licitaciones desiertas que podrían resultar en adjudicaciones a dedo. Volviendo al informe del ente estatal, a la EDU se le suman la Asociación de Municipios del Urabo Antioqueño, ASUMURA, la Empresa de Desarrollo Sostenible, EDESO, y la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, ADELI. Según la información recopilada, son entidades que registran los valores más altos de contratos a revisar con 331 convenios, que superan en conjunto los 2.3 billones. Otra de las entidades antioqueñas que llama la atención es la Empresa Autónoma de Guatapé, que adjudicó 102 contratos por más de 68.000 millones de pesos. En la lista también aparecen la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartado, EDUA, la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado, de Sur, la Entidad de Desarrollo Urbano Rural, Municipio de Bello, EU Norte, y la Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja, Endusa. Estas suman 164 contratos por más de 490.000 millones de pesos. Además, a la investigación de la Procuraduría le salió otro tentáculo en alcaldías y gobernaciones, donde resalta otra vez el territorio país. Resulta que 95 convenios fueron suscritos por 5 alcaldías de ciudades capitales, sumando más de 595.000 millones, y otros 17 fueron celebrados por 5 gobernaciones que superan los 54.000 millones. El Ministerio Público buscará entonces si obviaron la obligatoriedad de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente. En el ranking de ciudades, la alcaldía de Medellín se llevó el segundo puesto con 28 convenios que superan los 520.000 millones de pesos. A la capital antioqueña le sigue la alcaldía de Cartagena, ganándose el tercer lugar con dos convenios que suman los 2.265 millones. Y el puesto número 1 fue para la alcaldía de Cali, que suscribió 16 convenios, con un monto total de 70.810 millones. Mientras tanto, para darle seguimiento a los contrataderos, instalarán mesas de control de gestión que vigilen la ejecución del presupuesto público. Además, exhortará al Gobierno Nacional para que se presente un proyecto de ley que reglamente la contratación de entidades públicas, con los aspectos de que garantice el cumplimiento de los principios orientadores de la contratación pública, concluyó la Procuraduría.